Bueno, tengo muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Mejía, en este momento les voy a hablar algo sobre el apóstol Santiago Zúñiga, esto va para la página de Noticias Cristianas, bueno, varia gente me ha llamado, me ha mandado hasta mensajes por medio de Whatsapp, que, que iglesia, cual es el nombre de la iglesia, donde pastorea el apóstol Santiago Zúñiga, Santiago Zúñiga Cruz, pero la verdad es que él, bueno, sí estuvo congregando una iglesia, este, yo casi no me acuerdo mucho el nombre, pero, como les dije, ahora más que todo lo que hace él, es que no limita todo a lo que son cuatro paredes, como es la mayoría de la gente, que cuando predica, solo predica dentro de un edificio, pero ya en la calle ya no predica, y casi la mayoría hace eso, o sea, que no haga el valor, ni siquiera agarra un micrófono, va a ser como el que tiene su cuerno y todo eso, o andar un megáfono, como así hacía la gente de antes, o un parlantivo Bluetooth y estar hablando con un micrófono, ya mucha gente ha perdido lo que es eso, el amor al prójimo, pues, o se les ha olvidado su primer amor, que es Jesucristo, entonces lo que pasa es que así como él, es una persona que más bien lleva a la iglesia a la calle, y eso es muy interesante, o sea, como les dijera, es como un pastor callejero, pues, que él habla de Dios y él no se basa en solo estar encerrado, no solo estar en cuatro paredes, no hay que ir más allá, evolucionar, o sea, llevar las cosas, pues, como dicen a otro, al siguiente nivel, pues, como ir escalando, digamos, la mayor parte de la gente no hace eso, prefiere quedarse, como les dijera, como encerrado, como de una manera egoísta, pues, no quieren salvar almas, no quieren buscar amas para Cristo, lo que él hace, sí, es sorprendente, a mi punto de vista, vaya, a pesar del, digamos, del vocabulario que él tiene, para todos sus palabras, como se expresa, pues, la gente debe entender, pues, que, digamos, este, hay una gran diferencia, este, hay pastores, por ejemplo, que le predican suave, pero le predican mentira, le predican cosas con doble sentido, le predican solo sobre eso, cosas sobre economía, y que todo va a estar bien, y que nunca va a sufrir, cuando es mentira, pues, porque, por ejemplo, Jesucristo sufrió para predicar en el Evangelio, y muchos de sus apóstoles también, por lo mismo que, yo digo que lo que está haciendo el apóstol Santiago Zúñiga, sí es realmente verdadero.